minuto de noticias el valor de la democracia los dichos de luis juez son una falta de respeto a la historia del país cuestionó el presidente intento de magnicidio cristina presentó la recusación contra la jueza capuchetti por irregularidades y arbitrariedades concientización uno de cada 10 bonaerenses mayores de 18 años tiene diabetes y casi la mitad no lo sabe causa vialidad el fiscal luciani no respondió a los alegatos de las defensas y mantuvo su acusación el espionaje no lo inventamos nosotros no tienen vergüenza aseguró la hermana de una de las víctimas de lara san juan mesimanía en abu dhabi una multitud asistió al primer entrenamiento del astro argentino a días del arranque de catar se va completando al plantel hoy se sumaron a la escaloneta enzo fernández acuña montiel papu gómez y otamendi más información en telan puntocom puntual y en nuestras redes